Manu, ahora sí, llegamos a la actualidad, La Revolución de la Alegría. ¿Quién es el nombre? Contame cómo surgió, quién lo eligió. Lo eligió, es un nombre que trajo Matías, tecladista y compositor y productor de La Mancha, Matías. Vos lo conocés, también es amigo de tantas veces que te fuimos a ver. Un día trajo ese nombre, y todos quedamos, wow, qué buen nombre. Muy buen nombre, una dosis importante de ironía, pero también es algo premonitorio, porque vos fijate que eso, el nombre lo teníamos desde marzo, nosotros no sabíamos de esto que iba a pasar. Y realmente es una dosis de felicidad, una dosis de aire fresco, viste, que da el disco. Yo por lo menos de las bandas que me gustaban, esperaba el nuevo disco y me alegraban ese mes. Obviamente después de pasar un mes, ya me escuchaba todo el disco y quería que saquen otro, pero ese mes me lo pasaba escuchándolo. Y yo siento que con La Mancha pasa eso, mucha gente lo agradeció, era increíble que en medio de la pandemia saquemos el disco. Y ya te digo, es algo premonitorio porque en marzo se le ocurrió el título. Me encanta, me encanta, me parece espectacular el nombre y tiene mucho que ver con esto, ¿no? Me encantó, me encantó, te hace feliz. Y el nombre de te hace feliz, ¿quién lo hizo? ¿Quién lo presentó? También es una frase de la canción, en un momento se iba a llamar de otra manera la canción. Pero... Ay, ¿sabés qué? No me acuerdo cómo era. A ver, ¿cómo era? Ah, no sé si se llamaba No me digas el tema. Y no me acuerdo bien ahí cómo fue que le pusimos te hace feliz. Y también creo que cae justo para este momento porque la verdad que yo, con la depresión que tuve en mes de junio y julio, sacar el disco a mí me hizo feliz. Y fue una revolución de la alegría en mí. Calculo que la gente que le gusta el grupo también, así que fue algo mágico que surgió. Y sí, la canción es un rock. Es difícil explicar las canciones, ¿viste? Pero son esos rock que no tienen muchos acordes, pero que transmiten energía y transmiten algo que por ahí va más allá de las palabras o la música. Y el video que ahí veo que lo están pasando, lo hicimos acá a Tres Cuadras de Casa. Eso quería que... ¿Cómo fue el procedimiento? Contanos cómo fue. Sé que lo están pasando el video, así que muy agradecido a todos en el canal, a Ezequiel, bueno, a todos los que trabajan allá, por pasar nuestra canción y por difundir a La Mancha siempre.